Hola mis chiquitillos del mundo mundial, esta es una manera de que festejan aquí en NKTP, en la Colonia Impulsora, el día de Halloween, o sea, día de muertos, y sale la marcha, y es así como van. La Colonia Impulsora La verdad es muy chiquitillos. Aquí se festeja de esta manera, pues más adelantito les voy a traer otros disfraces y todo eso. Miren por allá, se van desplazados. Ok, nos vemos muy pronto mis chiquitillos. Así se festeja en la Colonia Impulsora, el primero de noviembre. Miren mis chiquitillos del mundo mundial, vean. Una fotico. Gracias. ¿Te tomas una fotón? Amigo, lozo. Sí, no, yo allá igual porque como... La cabana, va como la ropa que es muy grande, que me dañinillo ¡Vamos a la ropa que es muy grande, que me dañinillo! Ay, déjenme grabar Una fotita Gracias por ver el video